Los sonidos del español. K. Con K se escribe kiwi. Con K se escribe karaoke. Con K se escribe kimono. Con K se escribe koala. Con K se escribe kepis. Con K se escribe kaki. Con K se escribe karate. K. Ka. 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 Ke. Ke. Ki. Ki. Ko. Ko. Ku. 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 Ka. Karate. Karate. Kepis. Kepis. Kilo. Kilo. Koala. Koala. Kurdo. 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 Ka. Ka. Koala. Koala. Kansas. Kansas. Kentucky. Kentucky. Kinder. Kinder. Kiosko. Kiosko. Kilo. Kilo. Kabuki. Kabuki. Kimono. Kimono. Kuwait. Kuwait. Karate. 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 Karateka. Karateka. Karaoke Kayak Kiwi Kepis Kung Fu Kerosene Kenia Katiuska Kaki Kilowatio Kurdo Karma Karma Karate Karate Karachi Kermes Kermes Ok Ok Kenia Kenia Kevin Kevin Bunker 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 Kilo Kilo Kiosco Kiosco Kilowatio 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 Kilociclo Kilociclo Kilogramos 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 Koala 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 Kobe Yoko 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 Dakota Dakota Koine Koine Kurdo 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 Kurda Kurda Kuwait Kuwaite Kuwaite Kung Fu Kufu Kuwaiti Kuwaiti ¡Ca! ¡Ca! Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. ¡Hasta pronto, amigos!